Una reunión que estaba confirmada el domingo a la noche, que no se pudo concretar en el día de ayer porque en primer lugar había diferencias respecto de a dónde debía concretarse. Javier Milei quería un lugar, entre comillas, neutral. La realidad es que tanto la Casa Rosada como la Residencia de Olivos son los lugares oficiales de trabajo y de vivienda del presidente de la nación. Ayer era un día feriado en Argentina y por eso el presidente Alberto Fernández lo invitó a Javier Milei a la Residencia de Olivos. Finalmente Milei accedió a que fuera en la residencia y por eso muy temprano, hoy a las 8 de la mañana, ya había ingresado a la Casa del Presidente para encontrarse a charlar con él sobre la transición Lucía. Perfecto, mira, revisemos lo que efectivamente se puso en el comunicado.